El señor Presidente ha planteado un sueño fundamental sobre el que nos movemos todos, que es construir una sociedad de conocimiento para que nuestro país sea una potencia mundial de la vida. ¿Eso qué significa? ¿Y en dónde nos pone como educación superior? Nos pone sin duda en un rol protagónico, en el que tenemos que asumir todos los retos, debilidades y fortalezas que hemos tenido. Y hoy estamos llamados por el señor Presidente a presentar una reforma estructural de 30 que permita incorporar los elementos no solamente técnicos que tiene identificado el equipo de trabajo del Ministerio, es decir, la debilidad de cobertura que tenemos, por ejemplo, en Arauca, la falta de innovación que tenemos en algunos procesos formativos asociados a un sistema de aseguramiento de la calidad que es estático, tener en algunos territorios una oferta educativa que no es pertinente con la necesidad del territorio, pero creemos, por el contexto histórico, por el momento en el que estamos, por el llamado que nos hace el señor Presidente, que nos hace la Vicepresidenta, que estas reflexiones también tienen que pasar con los territorios. que hoy estar aquí, en Arauca, en un territorio donde tenemos una de las tasas de coberturas más bajas, que significa tener la posibilidad de crecimiento más alto, pues es para nosotros el llamado y es donde tenemos que estar. En realidad, podríamos sin duda generar una reforma con todos los sistemas técnicos que se han construido históricamente, pero creemos que es igual de importante la participación de los territorios. Y además de eso, asociado y alineado con lo que nos ha mencionado el señor Presidente, es después de este proceso, viene que pasar por asambleas, donde no solamente se disputa, sino se construyen y se aportan, porque el objetivo de la presentación de esta reforma no es solamente construirla, debatirla, sino que la sociedad colombiana pueda tener una ley de la educación superior real y actualizada. Especialmente para el Departamento de Arauca presentamos la propuesta de que se desbloquee la manera de invertir los recursos, porque aquí se requiere realmente la ampliación de la infraestructura y también, digamos, del personal académico para que en Arauca se pueda garantizar la iniciación y terminalización de los programas. Pues es uno de los motivos por los cuales los jóvenes o las personas, la comunidad en general, no asiste o no se presenta a la universidad, porque al saber que al segundo mes debe ser enviado a cualquier parte del país, y eso genera realmente una inseguridad en el tema económico. Por eso es importante que en la Ley 30 se haga ese modificatorio para que se pueda realizar esa inversión en nuestro departamento y así podemos garantizar la ampliación de carreras, pero la terminalización de ellas mismas en este departamento. Es de reconocer el esfuerzo que han hecho nuestros compañeros universitarios egresados y los que están en las carreras, pero agradecerles realmente al Estado, porque hacer este recorrido en el departamento no solamente nos da la oportunidad de brindar nuestras propuestas, sino también que escuchen nuestras necesidades. Me alegra mucho que el gobierno nacional pueda estar en el campus de la Universidad Nacional de la Sede Orinoquía, que se encuentra aquí en el municipio y departamento de Arauca. Es importante que haga presencia en nuestros territorios, porque es necesario fortalecer la educación superior, es necesario que escuchemos las voces desde diferentes partes y regiones del país, que podamos conocer el contexto, que podamos conocer la dinámica de cómo se mueve el departamento de Arauca en este caso y cómo podemos ayudar a fortalecer por medio de la reforma a la educación superior en estos territorios que estamos como tan lejos del centro del país. Bueno, agradecemos al gobierno nacional que haga presencia aquí en el campus de la Universidad Nacional de la Sede Orinoquía, que puedan conocer el contexto del territorio araucano, que puedan conocer cómo son las dinámicas en temas de la educación superior y que así mismo seamos nosotros mismos los que vivimos aquí en el departamento, los que podamos aportar diferentes ideas, los que podamos aportar diferentes soluciones y alternativas para poder fortalecer, en este caso, la reforma a la ley de educación superior que vamos a tener. Un aporte al que llegamos y me parece muy importante es la importancia de que para las personas que pertenecemos a la región haya más acceso a la posibilidad de presentarnos a las pruebas de admisión de las diferentes universidades públicas. Uno de los aportes para la mesa y para el diálogo de hoy fue la importancia de adaptar las edificaciones de las universidades, tanto las antiguas como las nuevas, para que las universidades dejen de ser espacios discapacitantes. El problema no son las diversidades corporales, sino los espacios discapacitantes que nos rodean en casi todo el país. Entonces, pues podemos empezar por ahí. Este diálogo es muy importante porque reconoce una región que ha sido atravesada por muchas cosas, el conflicto, la migración, no por muchas particularidades y que permite también reconocer el trabajo que hace la Universidad Nacional para que la educación llegue a todos los rincones del país. Colombia, potencia de la vida.